Tú me dijiste que sentías un inmenso amor, era yo la medicina para tu dolor, me moviste dentro de aquella linda ilusión, que me entregue toda sin ninguna condición. Ahora que el tiempo ha pasado, tienes que olvidarme y me vas a volver a tu madre, que no eres más, yo no vale, falta valor para hablarme, que no sigues mejor así. Tu madre, tú eres más, yo no vale, y más temprano, ya tal vez, te vas a guardar bien de mí, tu madre. Muchas gracias. No hay amor, ni más, y tú, no conoces ni lo que es amar. No hay amor, ni más, y tú, no conoces ni lo que es amar. No hay amor, ni más, y tú, no bonaír elaba. Si una vez dije que quien te amaba, roba la llopa. Si una vez dije que quien te amaba, no sé qué. Pensé esta malura. Si una vez dije que quien te amaba, y que por mí la vida nada. Si una vez dije que quien te amaba, roba la llopa, se vive. Sé que ahora es tu pasaje Sé que un día tú volverás Y tú, que todo te arrepentirás Y yo, que todo te arrepentirás Soy después de tus pies Y también soy tu teléfono de la verdad de la hora de la vida Si una vez dije que te llamaba, ay, la redentor Si una vez dije que te llamaba, pues era Si una vez dije que te llamaba, ay, que por ti la vida daba Si una vez dije que te llamaba, pues era Y yo, que todo te arrepentirás Sé que ahora es tu pasaje Si una vez dije que te llamaba, ay, la redentor Si una vez dije que te llamaba, ay, la redentor ¡Es el error! ¡Es el error! ¡Es el error! ¡Es cosa de ayer! ¡Muchas gracias! La canción es una vez del nuevo disco por el mundo. Gracias. La canción es una vez del nuevo disco por el mundo. Gracias. La canción es una vez del nuevo disco por el mundo. Gracias. ¡Oh! Mi corazón se lo coce, se lo crece, y me empieza a falsificar Y me hace más llorar, y me hace más llorar, y me hace más llorar Y me hace más llorar, y me hace más llorar Y me hace más llorar, y me hace más llorar Y me hace más llorar, y me hace más llorar Y me hace más llorar, y me hace más llorar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!